Oye, el video que estás a punto de ver es una continuación, o sea, es la parte 2 del reto de las 24 horas. Así que si no has visto la parte 1 necesitas verla para entenderla todo lo que verás en este video. Puedes darle click aquí y te saldrá la parte 1. Y pues tú decides si la miras ya o cuando acabes de ver este video. ¡No manches! ¿Es en serio? ¡Sí! Este loco se va a metir en la noche, no se ve nada. No se ve nada, está solo por el lado de esto. ¡No! ¡Ay no! ¡Uy, estás muy loco! Está inundo. ¡Está inundo! ¿Hay pozo? Sí. ¡Vamos! ¡No, estás loco! ¡Vamos! Aquí te meto. ¡No, no, no! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Por favor! ¡Ay, cabrón! ¡Gostillo! ¡Estás secando! ¡Ahorita me voy a meter otra vez! ¡Te vas a meter otra vez! ¡Estás loco! ¡No, mete! ¡Arre, métete! ¡No, hace mucho frío! ¡Por favor! No traigo ropa, ¿y tú? Sí traes. Traes una mochila. Te dije que trajera, yo te dije que trajera más piscina. Ya sé. Para tomarnos fotos, ¿no te dije? Obviamente no sabías que te ibas a quedar aquí, nena. ¡Conmigo! Va de nuevo, pero sin camisa. ¡Está helada! Babies. ¡Bes! Pues ya no encontramos más leña ni nada. Entonces, estuvimos desesperados buscando aquí en la isla y encontramos bolsas de coco secos. Pero no veo que esto esté prendiendo muy bien. Ahí como pueden ver, pues nomás aventamos todo ya en la desesperación. Ya no tenemos luz, pero miren esa. ¡Ah, qué buena lámpara! Buenísima lámpara. Cenando un platanito. Y pues ya, ya casi nos dormimos. Así que, a mimir. A mí me le tiene mucho sueño. Sí, ya no aguanta. Chicos, ya vamos a dormir. No quiero que piensen que estamos solos aquí en la casita de campaña. No se equivoquen. Miren nada más. ¡Apa! ¡Apa! ¡Ay, qué hermoso! Él nos está cuidando. Sí, él nos cuida. Pero ya, mañana será otro día. Claro que sí, es una frase muy sabia, ¿no? Es algo que no cualquiera sabe. Mañana será otro día. No cualquiera sabe. Pero pues a lo que voy es que mañana se va a poner chévere. Vamos a disfrutarla. Pues sí, a ver qué sale. Andale pues, ¿cómo te la pasaste hoy? No, bien chido la verdad. ¿Bien chido? Sí. Mañana más. Más. Vamos a ver si es cierto. Te lo prometo. Bueno. Buenas noches. Veremos mañana. Los amamos. Miren, y según ella ya no me quiere. Me vienen llegando tempranito. Y bueno pues, como pueden ver, ya nos levantamos, ya nos cambiamos. Miren, está bella. Y nos vamos a subir a Echicar Jack que ven por allá. Y tal vez buceamos. Así que pues, ahorita vamos a seguirle con esta experiencia. Y tal vez buceamos. ¿Estás moviendo o qué hay? No. No. Carre, moviendo. Un chaleco. Por tu cholo. Me gusté. Bueno chicoeros. No. Los veo. No, vean a este loco va a saltar. Va a tumbar a mí también. No puede ser, yo no sé cómo se anima. No, está muy helada. No, está muy helada. Está fresca. ¿Cómo la ven chicos? Es mar abierto aquí. Miren, puro yate. Wow, que a gusto. ¿Cómo te la estás pasando en esta gran isla? Increíble, estuvo muy chido. ¿Dormiste a gusto? Sí. Yo también. Yo pensé que iba a tener mucho frío. Puro abracito. No, que no me quería pues. Cuando veas el video vas a ver algo que grabé. ¿Por qué? Grabé algo. Estabas dormida. Bueno, estabas medio dormida creo, no sé. Kimberly, cuéntanos. ¿Cómo te sientes por tu gran éxito en YouTube? ¿Qué sientes al tener menos de 20 videos y ya casi llegar a un millón de suscriptores? No, manches, pues increíble. Pero odias a tus fans, ¿no? No, mentiroso. Yo te escuché diciendo ayer. Mentiroso. Qué linduritas, que nada más les decía así, pero en realidad eran asquerositas. No, mentira chicos. Estoy de hablador. Nosotros, no sé si sea bueno decirlo porque cuando uno dice que es humilde, pues como que no se ve tan humilde. Pero nosotros somos personas agradecidas. Yo soy agradecido con la vida y soy agradecido con todas las personas que me siguen. En verdad que disfruto mucho que estén siempre conmigo porque yo sé que subo algo y ahí están. Yo veo sus comentarios, yo veo sus likes, yo veo sus vistas. Yo veo que me siguen en todas mis redes, algunos, no todos. Pero por cierto, sígueme en Instagram porque me encanta Instagram. Y subo muchas historias por Instagram, ¿sí te consta? Claro. Ok, también a ella, síganla, gana un paro. También a mi Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Kimberly.loaico. Ahora mismo cuando estén viendo este video vamos a subir una fotito juntos en nuestros dos Instagram para que les vayan a dar mucho amor, pero cuando acabe este video va a estar muy chévere, falta muchas cosas. Así que sigan viendo mis niños. Chicos, no vamos a poder musear porque Kimberly se sentó arriba de esto y lo quebró. Así que pues no podemos. Vamos a mostrarles como nada mi perrito hermoso, Blackie, sabe nadar. Bien agarrado de esta cosa. El Blackie se siente como en el Titanic. Papá, aviéntate, papá, vente. Vente papillo. Bien como ella, eh. La pizita del Pantojis. Pero ¿qué pasaría si de pronto? Ya te conozco. ¡Ya! ¡No! ¿Qué pasaría si de repente hay un tsunami? ¡Ey, ven! A ver, me voy a intentar parar. Dice el Juan que si me intento parar aquí, soy su idola. Miren dónde está la Kimberly. A gusto ella, en la pizza conmigo. Se trepó. ¡Ay, ahí me vas a matar! No, Ira, ya sé qué quieres hacer. No, no. No, si te paras vas a ser mi idola, párate aquí. Te conozco perfectamente. No, ¿cómo crees? Yo nunca he sido malo, wey. Ira, irala, irala. ¿Y qué pasarías? Mira que alguien lo tocó. Era una mierda. Pues estaba... ¡Ay, espérate! ¡Ay, ay, ay! No pasa nada aquí, Merlin. No ando de bromista. Sí, es muy bromista. Ferra, se agarra, cura, se me... Te divertiste. Ahora tú párate. No. Párate. Tú si eres mi ídolo. No me sé parar. ¿Cómo no te vas a saber parar? ¿Qué harías si ahorita nos rodea un tiburón? No manches, no sé. Me quedo aquí, llamo a alguien para que venga por nosotros. Ay, sí. Te aviento, mágete, como me hice baño. Ay, tú no me quieres. Mentiras, mentiras. Yo lo que haría, me aviento yo y peleo con el tiburón para que no te pase nada, tío. Mira, me anda dejando mal aquí ya, yo estaba jugando, para que sepa. Qué bien se siente estar en el mar. Súper. Se está moviendo bien rico en una pizza. Yo amo la pizza, de hecho. Como si ustedes la aman. Chicos, hace rato que fuimos a inflar esto a las casitas de campaña. Me fijé en la hora y eran las 12. Eso significa que el reto de las 24 horas ya lo cumplí. Y todavía voy a hacer más horas. Porque vamos a quedarnos aquí más rato y al parecer nos vamos a subir al paracaídas de ya. Entonces, pues, sigan viendo porque eso todavía no acaba. Chicos, creo que nos fuimos demasiado lejos. Estamos muy lejos. Ya estamos aquí a un lado de unas piedras y pronto saldremos de la isla si seguimos así. Dios, tenemos que nadar, ya ha ido. Sí, 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 ya me dio miedo. Esos peces son los cúpidos. Chicos, no lo podrán creer. Bueno, sí lo podrán creer porque se está grabando. Miren, no determinamos en las piedras. Pero casi nos salimos de la isla y allá ya es mar como. Y aquí ya es mar abierto, allá es más abierto. Vámonos aquí. Hay una pierrota. ¡Ay, cangrejos! ¡No, manches! Espérate, te puedes caer, te puedes caer, te puedes caer, te puedes caer y te puedes golpear. ¡Todos los cangrejos! ¡Qué miedo! ¿Qué onda? Sube la pista porque se va a ponchar aquí. Y me hay un montón de cangrejos. ¿Mírala? No, no hay idea. ¿Qué sexy? No lo puedo creer. Miren qué lejos estamos. Ya vamos de aquí, pero de allí no pueden... Eso pasa cuando te dejas llevar por el mar. No lo hagan, chicos. Nosotros empezamos a relajar. Casi nos dormimos ahí. Y pues no, está cañón. Vamos a hacer ya. Música No se lo deseo a nadie. No se lo deseo a hacer esa piedra que está bien fea. ¿Eh? Sí, si no tienes esa piedra que está bien fea. ¡Wow! Se siente fatal. ¿Cómo se siente, Kimmelé? Horrible. No, yo me estoy quemando los pies. ¿Cómo llegamos acá? Yo prefiero nadar. No creo que estés nadando aquí. ¿Nadamos? Pero la pista ya está desinflada. La vamos a tener que llevar. ¿Ah, sí? ¿Qué tienes? O te la pones aquí y ya nada. Vale, vale, vale. Sí, vamos a nadar aquí. Como ya no se están lejos. Esto es horrible. Esto es horrible. Ya no está tan mal. ¿Qué te pasa? Ay, no va a hacer nada, hombre. Vente. Si no los molestas, todo va a estar bien, baby. Música Espero que se hayan captado bien estos ejercicios. Espero que les haya podido dar una buena toma bajo el agua. Como pueden darse cuenta, ya nos vamos. Ya está la panga. ¡Kimbi! Vamos al paracaídas. Estén pendientes porque al parecer vamos a ir a una alberquita después de esto. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, vamos a seguir grabando. Bueno, sigan viendo porque esto se va a poner bueno. Sí, qué bueno. Vamos para Masha. Ay, no, qué nervios. Ahora sí. Nuestras responsivas que nosotros nos estamos subiendo bajo nuestra responsabilidad. O sea, si pasa algo, no hay modo. Ni modo. Paso. Y pues ni modo, ni modo. Eso me dio un poco de así como de desconfianza porque dije, o sea que si puede pasar algo muy feo, ¿no? Pero pues X, somos chavos. Vamos a darle. Nos vamos a subir al paracaídas. Este bello paracaídas. Así que sigan viendo esto. O sea, vamos a subir al paracaídas. Esto es una locura, miren, miren, mamá, estoy volando, esto es impresionante, es mejor de lo que pensaba, imagínense una caída de aquí, pero no te de más a las caídas, porque recuerda que estamos en un paracaídas, es un paracaídas, hecho para las caídas, así que no debemos de detener a una caída, no manches, esto es increíble, se los juro, ¿Es tu primera vez aquí? Sí, ¿y la tuya? También. Mucho viento. Esta vista es increíble y mejor aún, al lado de esta señorita que tanto quiero, con la cual he pasado tantas cosas y no quise que esta fuera la excepción, no me quise subir sin subirme con ella. Esta es la isla de los lobos, esta es la isla de los venados y por allá, a un lado de la isla de los venados, está casi junta, está la isla de los pájaros. Estas son las tres islas de Mazatlán, Sinaloa. ¡Wow! Esto es de las mejores experiencias que he pasado. ¡Wow! Esto es de las mejores experiencias que he pasado. Donde estamos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.